Pasamos a Colón y bueno, un empate, un empate que me parece que siempre es la previa de un clásico y luego de una derrota de alguna manera trae tranquilidad. Claro, ese es el tema. ¿Cómo venía Colón? Colón venía de perder y con mala imagen en victoria. Se terminó en parte recuperando, sacó un punto esperanzador de cara a lo que será el derby el sábado que viene en el Brigadier. Hielo, hielo, hielo cristal. Hielo, hielo cristal. En el sur del Gran Buenos Aires, presentación del elenco Zavalero en la fecha previa del clásico en Santa Fe. Almirón, el técnico de Lanús. Julio César Falcioni, el técnico Zavalero. Colón que iba a tener modificaciones y que en el arranque del partido va a tener esta situación. La pelota cortada de mesa, el pulga definía. En posición adelantada era Colón el que arrancaba de mejor manera el partido. Con un mesa de muy buen partido, apenas adelantado, milimétricamente, un poco más adelante de la pelota. Va a venir al centro con Rosca de Malcorra. El cabezazo peinando la pelota de Matías Pérez en el primer palo. Y Lanús se ponía a ganar. Iban 29 minutos del primer tiempo. Tomaron mal la marca del hombre Granate y nada pudo hacer el arquero Zavalero. Buen partido de Malcorra en el primer tiempo. Un duelo de ida y vuelta con Eric Mesa. Era Lautaro Costa el que se perdía la posibilidad del gol. Otra vez Malcorra. Esta vez apareciendo por el sector derecho. El remate que se va con una defensa que salió muy lenta cerca del palo del cachorro Burián. Atención. La pelota para Monetti. El arquero que recibe va a presionar Lucas Beltrán. El arquero que duerme la siesta. Y el vikingo que ponía el empate en el sur del Gran Buenos Aires. Iban 9 del segundo tiempo. Quiso salir prolijo Lanús. Monetti se confió. Le devolvían la pelota hacia atrás. Y Beltrán estirando su pierna. Amortiguaba el remate y establecía el empate. Pelota detenida. El Pulga que juega rápido. Allí vemos como avalabilita. El que va a llegar es Eric Mesa que deja la pelota por arriba del travesaño. Era de ida y vuelta. Era lindo el partido. Lo va a tener aquí Lanús. La buena tapada del cachorro Burián para quedarse con el mano a mano. Ya estaba Farías en la cancha. Farías que engancha, que saca el remate. Monetti que contiene. También estaba Guanchope. Se habían ido Pulga y Beltrán cuidando piezas. Falcioni de cara a lo que va a ser en pocos días el clásico en el estadio del Barrio Centenario. Ahí veíamos el remate de Farías que va a habilitar en la cortada a Mesa. El remate que da en el palo. La más clara situación de Colón para quedarse con la victoria. Mesa de gran partido. De un gran juego. Se toma la cabeza. No era para menos. Colón parecía que en el final se quedaba con todo. La pelota cortada. Monetti amortiguaba el remate. Y Lanús también va a tener alguna situación más en el final. Partido abierto. Con cambios. Ya algunos jugadores se quedaban sin piernas. Cortaba la pelota. El cachorro Burián se iba a quedar con el último balón del partido. Colón rescató un empate en el sur del Gran Buenos Aires. Frente a Lanús en la previa del Clásico. Muy bien. Y momento de una nueva pausa. Y todavía viene el material de Bagedor y muchas más cosas para la gente. Pasó todo lo que tiene que ver con la realidad del fútbol de Santa Fe. El turco Vergara va a analizar lo que fue. Una gran victoria de unión en el Ángel P con Atenas. Nos vamos a meter a natación. Nos vamos a meter en la liga. Y vamos a presentar a dos de los candidatos a presidentes para las elecciones de unión. Todo esto aquí en el área. ¿Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas. Instalaciones comerciales. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.